¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo solo que se nace el estilo se aprende con el tiempo y en el camino Estilocrata, debes estar consciente de que un buen reloj te costará una buena cantidad de dinero y aunque estés dispuesto a gastar más de 20 mil dólares en un modelo que pueda tener diamantes incrustados o un metal precioso, los relojes mejores del mundo y más caros van más allá de los diamantes del metal precioso o de modelos exclusivos para la realeza de hecho, 20 mil dólares te parecerá un precio barato a comparación del precio de los relojes más caros del mundo porque son ridículamente más altos pero el precio no es la única razón para admirar estos lujosos relojes a continuación, te decimos cuáles son los 5 relojes más caros del mundo Patek Philippe, modelo Henry Graves Super Complication de 24 millones El reloj Patek Philippe más caro del mundo es la super complicación creada para Henry Graves Jr. con un valor de 24 millones Este intricado reloj presenta 24 complicaciones e incluye funciones como un calendario perpetuo un repartidor de minutos con campanadas de Westminster, horarios de amanecer y atardecer y una carta celestial basada en el cielo nocturno sobre la casa de Graves en Nueva York un reloj que todo coleccionista querría tener en su posesión Luego tenemos el Chopard, reloj 201, kilates por 25 millones El nombre de este increíble y exuberante reloj te dice exactamente por qué vale esos 25 millones de dólares creado por la casa relojera Chopard El reloj de 201 kilates consta de un diamante rosa de 15 kilates un diamante azul de 12 kilates y un diamante blanco de 11 kilates así como otros 163 kilates de diamantes blancos y amarillos un modelo para los verdaderos amantes de las piedras preciosas Después tenemos el Breguet, reloj de bolsillo Marie Antoinette gran complicación por 30 millones El Marie Antoinette no solo es un reloj majestuoso a la vista también cuenta con una historia fascinante que data desde el siglo XVIII Este reloj de bolsillo que tiene un valor de 30 millones de dólares fue encargado por un supuesto amante de la reina francesa Marie Antoinette en el año 1782 Infortunadamente el destinatario falleció antes de poder recibir este fantástico reloj que tardó más de 40 años en construirse Una de sus características que lo diferencia es que el oro debería reemplazar donde sea posible todos los demás metales y que las complicaciones relojeras deben ser múltiples y variadas un modelo que refleja lo mejor de la relojería en toda una época Tenemos después el Graf Diamonds de Fascination por 40 millones Apodado de Fascination, este reloj de 40 millones de dólares consta de 152.96 kilates de diamantes blancos chinos e incluye un diamante central en forma de pera de 38.13 kilates Un elemento intercambiable y único es que este diamante se puede usar como pieza central de un brazalete y que puede desprenderse en un anillo Además se puede insertar una elegante esfera de reloj de diamantes en el brazalete creando un reloj de joyas aún más opulento El reloj transformable único en el mundo Estilócrata, si quieres saber más que reloj tiene el lugar número uno entonces suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido de relojes Y continuamos El Graf Diamonds Hallucination por 55 millones Además de ocupar el segundo puesto de los relojes más caros del mundo Graf Diamonds se lleva la corona El título de lo más caro del mundo va para Graf Diamonds por su increíble modelo Hallucination con un valor de 55 millones de dólares The Hallucination es una obra maestra con más de 110 kilates de diamantes de colores engarzados en una pulsera de platino Los diamantes multicolores y raros han sido cuidadosamente insertados uno por uno por maestros artesanos para crear esta obra maestra colorida e impresionante Graf Luxury House debe tomarse en serio después de la presentación de este reloj único, hermoso hecho a mano y muy caro Sin duda, este reloj se merece su precio Estos fueron los 5 relojes más caros del mundo y que no solo deben apreciarse por su exuberante precio sino por sus complicaciones, su historia, sus piedras, sus metales preciosos Sin más, si el video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook subimos nuevos videos todos los días Hasta la próxima amigos Hamburguesa Royal Primero, vamos a poner mayonesa y aderezo en el pan agregando después las espinacas vamos a cocer la carne sirloin sazonando con sal y pimienta ya cocida de un lado, damos vuelta ponemos un queso cheddar añejo sobre la carne y short rib glaseado para servir, agregamos la carne sobre el pan con espinacas y disfrutamos Mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com no me queda más que darles mi más profundo no me queda más que darles mi más profundo entonces